La Vidal, buscando otra vez la salida con Mojica, la cambia por la parte derecha, la entregaron para Chumacero, intentaba soltarla, le quedó para Mojica, levanta la mirada, también pone la pelota arriba, un hombre afuera, que el de Escobar le quedó para Peña, la bola dentro, golazo! ¡Gol de Bolivia! Temprano en un remate, como quien no quiere la cosa, se remató, desde la parte de atrás al Cide Peña, se incontró esa pelota, lo pudo Escobar, pero este hombre sí pudo, uno para Bolivia, se va arriba en el marcador, uno para Bolivia, sino para Paraguay Ricardo Rego y el profe Peláez en el del Caracol. No fue una acción muy limpia, aquí está la certeza en la jugada, fue el segundo sector, Pablo Escobar, el hombre, que nunca renunció a pelear la pelota, se quedó sin ángulo de remate, pero metió el balón a la candela, y fue de carambola, de tastaz, porque le pegó Malpeña al balón, esa pelota iba para afuera, golpeó en un defensor paraguayo, y le dio de nuevo vía a la alternativa para ir al fondo de la red. La jugada ofensiva, los bolivianos, caen la pelota desde la mitad, de ida y vuelta el juego, quedó para Mojica, arriba pide Pablo Escobar, también estaba Moreno Martins, la vio Escobar, lo vieron y picó, ahí la tiene ya en el vértice de área, para ver si hace el individual, Escobar, pierna cambiada, para pegarle la bola arriba, ¡qué golazo! Gol, 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 y Bolivia, pedazo de gol boliviano, en un doble cambio de ritmo, apareció Pablo Escobar, por dejar sin opción al buen portero Villar, se quedó anclada la defensa paraguaya, y el balón que brilla en el fondo, Bolivia tiene dos, Paraguay no tiene nada, celebran lo del altiplano, comenta Ricardo Rego y el profe Juan José Peláez en el gol que le col. Unos minutos atrás había errado pena máxima, el cóbro de Mojica y mejor la atajada de Villar, parecía que Paraguay tomaba un segundo aire, pero Paraguay corrió riesgos, y cuando uno entrega espacios, frente a una selección, como la boliviana y en casa, a veces encuentra castigos como este, gran acción individual, controló con izquierda y definió con derecha, este es Pablo Escobar, el patrón, pero el patrón del gol, el hombre que marca el segundo, que trae tranquilidad a los bolivianos. La pasión por nuestra selección es mundial, ganarle a Ecuador en su casa no será fácil, pero tenemos el talento y lo vamos a lograr, Ecuador-Colombia, mañana después del partido Uruguay-Perú, solo por el gol caracol. ¡Muy arriba en el pelotazo otra vez Escobar, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! Pablo Escobar pone a celebrar por segunda ocasión consecutiva los del altiplano que ya tienen tres, tres para Bolivia, tres para los verdes, cero para el Paraguay, Ricardo Rego y el profe Peláez, comentan en el gol caracol. Ya se había hecho el trabajo de demolición, Paraguay fundida, y además de ello, qué gran aporte el de Moreno Martins, fue quien peleó la pelota, quien aguantó, él le ganó el duelo a Pablo da Silva, y en ese hombre contra hombre, en el que gana el atacante, logra filtrar un balón al segundo sector, y uno que sí, cierra el partido derecho. Mazzacote no llegó a la marca, sí llegó Pablo Escobar, para concretar el segundo de su cuenta personal, y el tercero para los bolivianos. La virtud de Martins, como usted lo dice Ricardo, no solamente por el pase, por ser solidario, sino por el sostenido, aguantar a Silva. Intento un poco más arriba, Rivero, el altiplano que conectó el balón arriba, para que venga Pérez, 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 espera, el centro atrasadito, primero, el cabezazo oportuno, ojo que le queda a Rivero, remató a Rivero, golazo! Gol, 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 del Paraguay, Rivero para descontar apenas, en la segunda parte, a falta de ocho minutos, recogió un rebote, en media distancia, clavó un rebate certero para Paraguay, descuenta el equipo guaraní que tiene uno, Bolivia tres, Ricardo Rego y el profe Peláez en el gol caracol. Lo que no hacía Paraguay hace rato, jugar en bloque, atacar.